Buenos días, este es Sandra Rodríguez Cotto en Blanco y Negro con Sandra, con la bata puesta y hoy es viernes 1 de septiembre de 2017. Hoy les traigo una serie de noticias nuevamente importantes sobre el tema económico y que reflejan como nosotros, el pueblo, los contribuyentes, los ciudadanos, siempre estamos como el jamón del sándwich entre las determinaciones del gobierno y de los que están moviendo los hilos de esta economía, de esta y de todas las economías. Pero antes de comenzar quiero destacar que hoy es un día sumamente importante y yo creo que va a ser histórico, yo estoy anticipando por aquí para que ustedes sepan, hoy a las 10 y media de la mañana va a haber una rueda de prensa de la comunidad sorda. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque es la primera vez en la historia de Puerto Rico que los sordos se activan y van a hacer un anuncio sumamente importante, ellos acaban de hacer una organización y me parece que tenemos todos que verlo. Yo me siento de verdad bien honrada, humildemente honrada de estar caminando con mis amigos sordos en este proceso de lograr un mayor respeto y una inclusión por esta comunidad. Pero bueno, volviendo al tema económico, ¿quién dice la verdad? Ese es el tema importante del día de hoy, sobre el tema de la reducción de la jornada laboral. Ese dime y direte entre el gobierno y la junta de verdad que harta, cansa. Pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando, ¿verdad? La junta dice una cosa, el gobernador dice otra. ¿Quién fue el que negoció que se hiciera ese recorte en la jornada laboral? ¿Fue el gobernador? ¿Fue la junta? ¿Fue Elías Sánchez? ¿Quién fue? ¿Verdad? Esas son preguntas que se quedan sobre el tintero que tenemos que empezar a discutir. En el día de ayer, José Carrión III, el presidente de la Junta de Control Fiscal, estuvo en un media tour, ¿verdad? Y estuvo precisamente en el programa Ahí Está La Verdad con Normando Valentín, que entre paréntesis les digo, me siento también honrada de haber sido parte de ese proceso, de haber creado ese proyecto con Normando. Y en una entrevista muy buena, él admite y dice públicamente que él está consciente de que la gente va a sufrir. De hecho, ese es el titular que, por ejemplo, Noticel señala en el día de hoy. Él sabe que la gente, mucha gente va a sufrir con las medidas de austeridad que vienen por ahí. Pero él dice que es una responsabilidad que cae sobre los políticos que han administrado mal este país. Yo creo que también cae sobre el pueblo que los ha electo, ¿verdad? Él dice que esa parte de la reducción de la jornada laboral fue algo de lo que ellos tienen que implementar, que ellos no hubieran querido que pasara, pero que ellos no fueron los que lo aprobaron. O sea, en otras palabras, él está diciendo que eso es una situación integral del plan fiscal que sometió el gobernador. Entonces, el gobernador Ricardo Rosselló responde, ¿verdad? Y dice que él no fue, que él le garantiza al país que él no quiere la reducción de la jornada laboral, pero que desconoce si fueron terceros los que hablaron de recortes a espaldas del gobernador. Habría que preguntarse quiénes fueron esos terceros. ¿Fue Elías Sánchez el quien estuvo seis meses en la Junta de Controfiscal? ¿Ahora van a culpar a Elías Sánchez o es parte realmente del plan? Esas son preguntas que quedan sobre el tintero. Mientras eso sucede, el periódico El Nuevo Día, en su versión impresa, les recomiendo que lo compren, el periódico impreso en papel, trae una noticia bien importante. Hay otros medios que la cubren, pero me parece bien, bien importante la manera en que, y muy buena la forma en que El Nuevo Día la publica, que es que por primera vez el gobierno de Puerto Rico empieza a revelar poco a poco su lista de acreedores, ¿verdad? Respondiendo al pedido de la jueza Laura Taylor Swain, ellos reportaron, el gobierno reportó en el tribunal, que debe sobre 625 millones de dólares en obligaciones generales no aseguradas. Esto incluye sobre 246 millones en reintegros y 264 millones en dinero que no le han pagado a los suplidores. ¿Qué significa esto? Que ya poco a poco se está desvelando el velo, ¿verdad? Se está abriendo la puerta para que la gente pueda entender y comprender la magnitud de la crisis y se empieza a decir la información que no se ha dicho hasta ahora. ¿Pero qué va a pasar con Puerto Rico? ¿Viene o no viene la reforma laboral? Y más que nada, ¿cómo nos va a impactar a los que no estamos en el gobierno o a los que están en el gobierno, ¿verdad? Pues esas son preguntas que no se contestan adecuadamente, que a mí me parece que el gobernador y el mismo presidente de la Junta deberían explicarla. Un atisbo a cómo uno entender cuál va a ser el impacto de esto, les recomiendo que lo busquen en el periódico Es Noticia. Es un periódico de Ponce que publica, lo edita, ¿verdad? La amiga Sandra Caquías, excompañera periodista en El Nuevo Día. Sandra trae dos noticias bien interesantes. Una que te revela Ponce como un microcosmos de la propuesta de reforma laboral. Y hace una evaluación de lo que ha hecho la alcaldesa de Ponce y qué es lo que debería estar haciendo el gobierno de Puerto Rico. Y lo otro es que va a ser bien difícil salir de la crisis sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. Eso es inevitable. Todo el mundo va a estar afectado. Pero mientras eso sucede, yo destaco también y llamo la atención a parte de la cobertura que ha estado haciendo sin comillas a la convención de la Asamblea de los Economistas. En el día de hoy trae los hallazgos o la presentación de la economista, la amiga Rosario Rivera. Y Rosario, en su tesis doctoral, ella presentó los hallazgos durante esa convención. Y una de las cosas que ella dice es que es necesario un proceso claro de planificación y medición de desarrollo. Dice el economista que las propuestas para transformar el modelo económico de Puerto Rico han carecido de un proceso claro de planificación y medición. El resultado ha sido una crisis económica permanente con poca o ninguna certeza de dirección y de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Mira, lo que nosotros, todo el mundo sabe, que todo ha sido tras bastidores, que aquí es aguipipío. Los gobiernos hacen legislación año tras año, muchas veces sin medir cuál va a ser el impacto a largo plazo y más aún con la falta de transparencia. Les recomiendo encarecidamente que lean esto en cinco millas. Me pareció muy, muy, muy atinado. Otras noticias importantes también que les estoy recomendando para que lean, que son impacto, ¿verdad?, de todo esto. Ya se sabe que en lo que sí se pueden poner de acuerdo, tanto la Junta como el Gobernador, es que ambos quieren privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica lo antes posible. Caribbean Business trae dos noticias sobre eso y deben mirarlas, tanto en inglés como en español. El Nuevo Día también trae, por otro lado, una investigación de la venta de alegados contratos de Prepanet. Es una corporación que fue subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica y esto es parte de las vistas que está haciendo la Junta de Telecomunicaciones, donde evidentemente están siendo influenciados por las empresas privadas que se sienten amenazadas por la competencia de Prepanet. La Comisión Total también del Senado, ustedes saben que ayer estuvo reunido y estuvieron, déjame arreglar esto por aquí, estuvo reunido y estuvieron reunidos en Mayagüez. Así que, y estuvieron escuchando las preocupaciones de los senadores de esa área. Un impacto de esta crisis fiscal, que lo estamos viendo en diferentes sectores, se ven los medios de comunicación, ustedes saben que en este, verdad, blog en blanco y negro, yo llevo años cubriendo cómo es que, y escribiendo sobre cómo esto está cambiando, ¿verdad? Ayer se anuncia finalmente que el periódico Metro está cesanteando empleados para poder aguantar la crisis. No es el primer periódico que lo hace, el periódico El Vocero lo hizo hace un tiempo, Latin Media House también lo hizo, e incluso GFR Media despidió muchísima gente, que ustedes pueden buscarlo aquí en el blog. O sea, esto es parte del proceso y como cualquier empresa, ese tipo de situación se está dando. Así que, si eso es en el sector privado, ayer yo decía que había menos empleos, imagínese qué va a pasar en el sector público. A nivel regional, está el tema de la, ¿verdad? Lo que es la noticia verdadera. Eso todavía sigue el tema de los chinos y lo trae el periódico Metro, trae, por ejemplo, Noticel, y ayer hablábamos de que eso no es una noticia real, ¿verdad? O que hay unas dudas en cuanto a eso. El compañero del periódico Jornada también trae un tema interesante, aparte de ese de los chinos, que es que sigue activa una supuesta testecta en la policía, que hace, esas divisiones impiden que la policía de Puerto Rico esclarezca los casos y haga un buen trabajo y le está haciendo daño al gobierno actual, y esto lo está diciendo el presidente del Frente Unido de Policías de la FUCO, Diego Figueroa. En cuanto a noticias internacionales, seguimos con el impacto del huracán Harvey. Las refinerías siguen teniendo problemas, déjame arreglar esto aquí. De hecho, México está buscando proveedores alternos porque no tiene refinería, ¿verdad? Ha tenido un impacto directo con este huracán. Ustedes saben que hubo una explosión también de una planta química, y eso pues tiene impacto, sigue agravando la crisis que hay allá, esto lo reporta el New York Times, y también reporta que los dueños de vehículos están inundando con, ¿verdad?, con peticiones en las compañías de seguro, reclamaciones en las compañías de seguro, y eso va a hacer que las primas se eleven. Otra cosa también importante a nivel internacional es The Guardian, el medio británico, está reportando que la empresa alemana Bettersman, así creo que se pronuncia, Bettersman, no hablo alemán así que no puedo pronunciarla correctamente, pero ellos son los distribuidores de una serie de, ¿verdad?, de medios y productos mediáticos, y atribuyen a la canción Despacito y a la serie 13 Reasons Why de Netflix, una ganancia enorme para esa empresa alemana de sobre 500 millones de euros, así que imagínense. Y para concluir, les digo que dos cositas, una noticia positiva, lo trae el diálogo también, que una serie de confinados y confinadas celebraron su emisión a la Universidad de Puerto Rico, como parte del proceso de rehabilitación, 30 participantes van a estar estudiando en la Universidad de Puerto Rico, y eso es encomiable en su proceso de rehabilitación. Y lo otro, estemos atentos a lo del paso del huracán Irma, es inminente que eso podría venir cerca de nosotros. Tengo aquí los enlaces a la página de Ada Monzón, a la página de Débora Martorell, Ada Monzón es el lente viral, Débora Martorell en Guapa Televisión, y también una noticia del nuevo día donde el meteorólogo Ernesto Morales advierte que el terreno está fértil para que se siga desarrollando y que tenemos que prepararnos. Así que esas son las noticias para el día de hoy. Estén atentos porque hoy van a pasar unas cuantas cosas interesantes a lo largo del día, y sobre todo, se supone que hoy simplemente el tema de la jornada laboral y se determine qué es lo que va a pasar finalmente. Vamos a ver cuáles van a ser los anuncios que dirán el gobernador y la Junta de Control Fiscal. Que pasen todos un buen día, si tienen algún comentario, alguna recomendación, será bienvenido. Gracias a todos.